La línea telefónica, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Bravo a ti y a todo el auditorio de Zona Franca, a tus órdenes. Alejandro, pláticanos un poco más de los avances que ha habido en este crimen que ocurrió ayer por la noche en Las Silamas. Así es. Mira, fíjate que hoy en el Ministerio Público se amplió más la información. Ayer fue la cobertura de este hecho, ya nos enteramos ya tarde, más o menos como a las 8 de la noche en mi caso. Bueno, sin embargo, bueno, lo que señalan los vecinos, Javier, a las autoridades es que fue desde las 3 de la tarde cuando observaron que en ese edificio, el 107D, en el interior 101 de la privada de Las Silamas, ingresaron cuatro hombres, de los cuales observaron que se colocaron guantes de látex en sus manos antes de entrar a este domicilio y que escucharon detonaciones de armas de fuego. Y también así como los gritos de una mujer. Y bueno, esto se da, de hecho, la estancia de estos delincuentes en esta casa duró cerca de media hora porque hay la referencia de que al menos tres de ellos comenzaron a sacar cajas y bolsas de plástico. No se sabe qué contenían las mismas, sin embargo, lo hicieron en dos ocasiones. Es decir, salen estos tres de los cuatro sujetos, salen del inmueble con estas cajas y bolsas, se dirigen a la zona donde se encuentra el estacionamiento porque no es exactamente afuera del edificio debido a que no hay acceso a vehículos que caminaron algunos metros, hasta llegar a unos vehículos donde pusieron las cosas que sacaron, en este caso las cajas y las bolsas. Regresan otra vez al inmueble y vuelven a sacar materiales similares, es decir, lo citan como cajas de cartón y también bolsas de plástico. Y posteriormente, cuando ocurre esto, sale un cuarto sujeto y cierra la puerta y se retiran del lugar. Esto ocurre, como te digo, entre las tres y tres treinta de la tarde y es hasta las dieciocho, veintiocho horas, es decir, las seis de la tarde con veintiocho minutos, cuando se hace el primer reporte a las autoridades. Esto nos lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, quien es quien a través del número novecientos once recibió esta llamada de los vecinos. Estamos hablando de tres horas después de los hechos, cuando la policía se entera de los mismos por los vecinos del lugar. Entonces, cuando llega la policía, observan por la ventana, por una ventanilla de este inmueble, pues que está una persona tirada y con líquido hemático y es como... Por lo cual, pues, deciden entrar a este inmueble, Javier, y detectan, pues, o descubren el hallazgo de dos cuerpos. Uno de ellos es el de Carlos Rodrigo, alias El Pícoro, de veintisiete años de edad, quien vivía en este lugar. Y la mujer, hasta este momento, se encuentra en cavidad de desconocida. Es una mujer de entre veinticinco y treinta años de edad. Y comentarte, en el caso de los dos, la causa de la muerte fue por lesiones de arma de fuego en el cráneo. Sin embargo, pues, presentan varias lesiones. En el caso de Carlos Rodrigo, son seis lesiones en el cuerpo. Y en el caso de ella, son cinco lesiones. Y, bueno, lo que se sabe, pues, es de que ella estaba maniatada, es decir, tenía como un tipo cincho o cordón atado en sus manos cuando, pues, fue localizada en el suelo, en el piso de este inmueble. Pero sí llama la atención, Javier, que haya sido tres horas después de que ocurrieron los hechos para que las autoridades se dieran cuenta. Y, bueno, fue más o menos como alrededor de las nueve, nueve y media de la noche que llegó el personal del CEMEFO a esta escena del crimen, pues, para recabar los indicios. De momento, no hay personas detenidas por estos hechos, Javier. Correcto. Pero nada más una precisión, Alex. El reporte, o las tres horas, se dio después de que reportaron cuando ingresaron los sujetos, cuando escucharon las detonaciones, o cuando ya de plano encontraron a la pareja. No, lo que pasa es que, haz de cuenta que la Procuraduría de Justicia del Estado, al hacer sus investigaciones, encuentran a algunos vecinos del lugar quienes dan su testimonio y ellos refieren esta situación, que fue desde las tres de la tarde, entre tres y tres y media, se tienen estas testimoniales, pues, donde señalan, pues, que los hechos ocurrieron a esa hora. Lo que no se sabe es por qué algo pasó, para lo cual se dio aviso a la autoridad, o es decir, los mismos vecinos dieron aviso hasta las seis veintiocho de la tarde, que es cuando se recibe el primer reporte por parte de la Policía Municipal, a través de este número novecientos once, donde, pues, ya los elementos acuden. No hay referencia de que hubiera un reporte previo a la autoridad, o, bueno, al menos no se ha sabido de esa forma, sino que la información oficial que ha surgido hasta el momento, Javier, establece que el primer reporte hecho a la autoridad es hasta las seis veintiocho horas, que, bueno, haciendo, pues, un conteo, son prácticamente tres horas de diferencia a cuando ocurrieron los hechos según el relato de los propios vecinos del lugar. Correcto. Bueno, pues, son ahí cuestiones para reflexionar. Digo, creo que es tres horas. Digo, un retraso de treinta minutos, a veces es noticia de tres horas, ya de plano, ya de plano, pues, ya es una desfachatez. Sí, de hecho, le preguntamos esa situación a quien dio la atención a medios ahí en la Procuraduría. En este caso fue el funcionario Arik Neftalí Rodríguez García Sánchez, quien se le preguntó precisamente eso que tú estás comentando, ¿no?, de esta tardía tensión. Y, bueno, lo que señala el funcionario es que, de acuerdo con estos testimonios de los vecinos, una vez que se comete este hecho, ellos cierran la puerta. Es decir, lo que pasa es que este doble homicidio ocurrió en el interior de este departamento, en el cual no hubo testigos, pues, de los vecinos, simplemente escucharon las detonaciones de arma de fuego y los gritos de una mujer. Sin embargo, pues, son, es decir, ellos cuando se salen del lugar cierran la puerta. También hay un dato interesante, Javier, el hecho de que hayan utilizado guantes de latex y también que no se hayan localizado casquillos percutidos en el interior. Es decir, ellos mismos los habrían recogido para no dejar esta evidencia. Y, bueno, cierran, dejan cerrada la puerta de este departamento y se van y es hasta tres horas después en que se da aviso a las autoridades en este caso. Esa es la información que ha surgido hasta el momento. No desconocemos si sí hubo una llamada a esa hora. Es decir, la información oficial es la que se nos ha dado de esa forma, que fue el primer reporte a las 18, 28 horas. Correcto. Bueno, Alejandro, pues, importante también llevar la cuenta, llevar la cuenta no por cuestiones de frivolidad, sino porque hay que estar muy pendientes de cómo está la incidencia de los homicidios dolosos en León. Al día de hoy, 23 de agosto, aproximadamente, ¿cuántos hechos son los que se han suscitado, Alex? Sí, mira, Javier, de hecho, el mes de agosto, en relación al de julio, ha tenido una disminución de homicidios. Sin embargo, déjame decirte que en los últimos días, o al menos del domingo para acá, se ha registrado en promedio uno al día. Recordarás, fue desde el viernes pasado en la noche, hubo una ejecución en la colonia León 2, y posteriormente, el sábado también se registra un homicidio en Las Arboledas, y el domingo también otro homicidio de una persona mañatada en la carretera León-San Felipe. Estamos hablando de viernes, sábado y domingo, con al menos un registro de los homicidios, más los dos que ocurrieron el día de ayer, o sea, es decir, martes. Estamos hablando de cinco en los últimos cinco días, sin contar el día de hoy, por supuesto. Sin embargo, hasta antes de este conteo que te estoy haciendo, teníamos un registro de que iban ocho hasta ese momento, entonces estamos hablando de doce. Sin embargo, habría que también precisar esa cifra con los registros, pero sí hay una disminución, al menos aquí en el municipio de León, en cuanto a este delito de homicidio doloso, Javier. Mientras repunte en otros municipios como Yuriria y Salamanca. Así es, así es, Javier. Correcto, Alex. Muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenas tardes, vamos al pendiente. Ahí está Alejandro Sandoval, que...